Me voy de la casa y tengo el anillo, ya no te soporto justo y mi mal. Conmigo la muerte es algo divino, dice que al cielo tú no llegarás. Tendré precaución, libre de pecado, porque en el infierno te vuelvo a encontrar. Eres un gatil, que bien fue tu acto, que en el primer año me hiciste feliz. Que es una gran mujer, hasta que mi mala suerte te deseo, pero yo me la consuelo. No todos los hombres que te casen, que lleguen con ella, voy así. Y ahora me entiendo las palabras que estoy sueliendo, yo me la consuelo, yo me la consuelo. Y ahora me entiendo las palabras que estoy sueliendo, yo me la consuelo. Y ahora me entiendo las palabras que estoy sueliendo. Y ahora me entiendo las palabras que estoy sueliendo. Y ahora me entiendo las palabras que estoy sueliendo, yo me la consuelo. Y ahora me entiendo las palabras que estoy sueliendo. Y ahora me entiendo las palabras que estoy sueliendo. Amigo, mi amor de esa puerta, un gusto al final, contigo la muerte es algo divino, y sé que en el cielo tú no llegarás, tendré precaución libre de pecado, porque en el infierno me vuelvo a encontrar. Eres un antiguo que viene por tu gasto, y en el primer año me hiciste feliz, que en el gato a morir, hasta lo que más suerte te deseo. Eres un antiguo que viene por tu corazón, y yo, a dar consejos, no todo don cual odiassele que riesgo, pero ella no era así, y a través del tiempo la enfermedad ha salido al IDO, y si te de una invidio tan mala conmigo, y mi despedida será tu castigo, y yo ya no estaré con las consolas, y si a ti mi hombre contacta quién es el culpable, voy a entrar en el tablo. Eres el demonio al dios Y yo, fui bueno contigo Este es tu infierno y por eso te has ido Y tú, ya no tendrás mi amor Jamás de estar escuchando esta canción